¿Qué es la igualdad algebraica? Vamos a fijarnos si la expresión de la izquierda y de la derecha del igual son iguales o diferentes. Si son iguales será una identidad, si son diferentes será una ecuación. Vamos a mantener los términos de la derecha, pues ya está simplificado al máximo, y vamos a hacer el cuadrado perfecto que hay a la izquierda. Es el cuadrado de una suma, que será el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Si simplificamos, x al cuadrado más 6x más 9 menos x al cuadrado. Operando, vemos que los términos de grado 2 se anulan, pues son opuestos. Y nos queda 6x más 9, que es idéntico a la expresión que tenemos a la derecha del igual. Por lo tanto, se trata de una identidad. Recordemos que las identidades son ciertas para cualquier valor de las letras. Es decir, en este caso, para cualquier valor de x. Recordemos que el cuadrado de la izquierda 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 de la izquierda.